El Espacio Creo está creciendo y se está afianzando en distintas zonas. Yo tengo muchas personas conocidas y allegadas que se involucraron, se integraron en el Espacio Creo y están trabajando conmigo, haciendo un grupo que les llamamos como si fuera un grupo del interior, donde te puedo nombrar gente de Coronda, Sauceviejo, Las Tunas, hay un representante en Esperanza, tengo un amigo en Tostado y en Florencia. Fijate que te nombré 6 o 7 localidades que están trabajando dentro del Espacio Creo por una iniciativa propia, por un contacto que uno tiene de amistad, que lo conoce de año, uno es productor agropecuario, otro es una profesora de historia de Coronda, Vanessa Bacchetto, toda gente que no viene de la política, toda gente que es transparente, que tiene sus trabajos y que lo que busca es cambiar la realidad de la gente, cambiar la realidad de su lugar. La historia es, digo, pensar en el 2023 o todavía no pasaron las elecciones del 2021, es demasiado pronto eso. No, yo diría que primero tenemos que pasarle el 2021, tengo que remarcar también que nuestro mayor referente, Pablo Javkin, en Rosario hizo una muy buena elección a concejal, su concejal tuvo una amplia cantidad de votos, sin duda que nuestra base está ahí y en relación a lo que Pablo resuelva hacia el 23, va a ser como nos vamos a posicionar nosotros como espacio dentro de lo que hoy todavía es Frente Progresista y OFAP. Cuando, digamos, estableciendo abismales diferencias entre el socialismo y Creo, también el socialismo lo primero que hizo fue consolidarse en Rosario y después tener una perspectiva provincial. La idea de Creo pasa por el mismo lugar, aparentemente. Sí, porque casualmente la persona que tenemos como referente y con los votos y los seguidores que tiene Pablo, aparte con la conducta intachable que tiene como político, está en Rosario casualmente. Bien, bien. No se olviden que Rosario fue un bastión del Partido Socialista durante 30 años, Javkin le gana en las internas en el 2019 y es actual intendente hasta el 2023. Es un candidatazo. Bien. Y aquí en el nivel local, digo, también usted tiene una contienda electoral que se avecina, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos una lista opositora, en la cual hay muy buena relación, muy buena onda. Y mientras que sea para sumar para Matilde y para mejorarlo, la verdad que estamos muy contentos. Y es muy importante. La democracia nos permite esto y estamos a favor. Estamos... Es para sumar. Bien. ¿Cómo se hace campaña en un pueblo? No, la campaña en un pueblo es muy sencilla. O sea... ¿Hay que mostrar lo que se hizo? Yo siempre me preguntan mis amigos que son por ahí que no son del pueblo. Dicen, ¿cómo se hace la campaña en el pueblo? Yo no hago campaña en el pueblo. Porque la campaña la hacemos todos los días, día a día. Con las ejecuciones de obra, con los trabajos, estar cerca del vecino, solucionar... Acá solucionás el problema, vos sabés que el celular suena las 24 horas. O sea, acá no es que hay un filtro. Acá es un face to face. O sea, es parala de pecho y... Y todos quieren hablar con el presidente comunal. Sin duda. Y todos hablan con el presidente comunal. Yo atiendo a todo el mundo. Gracias.